Compañeras y compañeros diputados, con su permiso, presidenta. Adelante, diputada. Conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer implica una reflexión amplia sobre todos los factores sociales e institucionales que la perpetúan y la toleran. Cuando hablamos de violencia de género, hablamos de acciones que van en detrimento de nosotras, de nuestra familia, de nuestro entorno, de nuestra comunidad y, aunque muchos no lo crean así, también de nuestro país. En Finlandia, Noruega, Nueva Zelanda, Alemania y Suecia no sólo encabeza los primeros lugares en desarrollo y crecimiento económico, sino también se encuentran los primeros lugares de igualdad de género de acuerdo al Foro Económico Mundial. En dicha medición, México ha retrocedido dos lugares, al menos que lo que tenía en 2022. Es evidente que estamos enfrentando un retroceso en materia de género, por eso quiero referirme a continuación a los factores sociales y estructurales que deben tomarse en cuenta. La desigualdad, la brecha que existe entre las oportunidades educativas y laborales entre mujeres y hombres es muy amplia. Hoy sólo 53 de cada 100 mujeres somos económicamente activas y la mayoría de las mujeres ganan 19 por ciento menos que los hombres, a pesar de ocupar el mismo puesto. Además, nuestra actividad económica se concentra principalmente en el sector informal, donde carecemos de todo tipo de seguridad social. ¿Por qué pasa esto? Si bien en esta Cámara hemos aprobado reformas importantes, una reforma constitucional para que trabajo igual se otorgue el salario igual, el gobierno federal no ha desarrollado los mecanismos para garantizarlo. También se quitaron las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo, se restringieron los servicios y el presupuesto de las casas de día para adultos mayores, lo que nos obliga a asumir una doble jornada como trabajadoras y como cuidadoras, esta última sin ninguna remuneración y apoyo. Sin duda es urgente que como legisladoras trabajemos en la Ley General del Sistema Nacional de Cuidados y que exijamos su aplicación inmediata. Pobreza. Las mujeres, 52.6 por ciento más pobres que los hombres. Hoy sólo cuatro de cada diez tienen acceso a servicios de salud, mientras que en 2018 era una de cada diez. Estamos más expuestas a la desnutrición, al desarrollo de enfermedades y a la mortalidad materna. Los indicadores se dispararon a la baja con la extinción de Prospera y nuevamente el gobierno federal se mantiene indolente. Seguridad e impunidad. El 65 por ciento de las mexicanas nos sentimos inseguras de caminar solas por la calle. 639 viven violencia familiar cada día, 243 mujeres son violadas o víctimas de violencia sexual cada día, pero sólo 66 lo denuncian. ¿Por qué prevalece todo este tipo de violencia? Sin duda la impunidad, la ignorancia, la indolencia, el machismo protege a los agresores. Yo quiero hoy compartirles que he presentado esta semana una iniciativa para que la violencia política en razón de género sea considerada como motivo de nulidad de las elecciones. No podemos pedir que acabe esto si desde Palacio Nacional, quien encabeza los esfuerzos, ejerce violencia contra las mujeres, de las que muchas hemos sido víctimas. Y también no podemos esperar cosas distintas si la delincuencia organizada particularmente amenaza la participación política de las mujeres. Por eso es importante que hoy la gente sepa que sólo hay de dos sopas, elegir entre el resentimiento o entre mejorar y cambiar las cosas. Sólo hay esas dos sopas. Por eso nosotros sostenemos que sólo Xochitl Galvez, que es una mujer autónoma, independiente, libre, que ha superado condiciones de marginación, puede encabezar estos destinos. Yo las convoco a que hoy, más allá de nuestros partidos, nos sumemos en favor de la igualdad, en favor de la inclusión social. Gracias, presidenta.